Quema el tubo del papel de baño y te sorprenderá lo que ocurrirá. Bienvenido a simple y natural. Cuando estamos en el baño y se nos termina el papel, normalmente solemos tirar el tubo del papel de baño al depósito de basura, sin saber lo útil que puede sernos si lo conservamos adentro de nuestro baño. Te sorprenderá lo que ocurre cuando quemas el tubo del papel de baño, estoy seguro que una vez que sepas lo que sucede nunca vas a volver a tirar este útil objeto. Pero antes de decirte para qué sirve, recuerda decirnos de dónde nos estás viendo ya que te estaremos enviando un saludo en próximos vídeos. El saludo de hoy es para Neemías Vázquez desde Perú. Al encontrarnos en el trabajo, en nuestro hogar o en casa de algún familiar o amigo, y nos urge utilizar el baño, lo más seguro es que no querramos que el baño quede con un olor fuerte después de que lo utilicemos, el problema es que en ocasiones no tenemos un ambientador a mano o algo para eliminar ese olor que suele quedar al utilizarlo. Pero con este truco que ahora te mostraremos, jamás tendrás que preocuparte por esto. Lo único que necesitarás es tener fósforos o un encendedor y debemos conservar el tubo del papel de baño cuando se nos termine ya que es el ingrediente clave para este truco. Una vez utilicemos el baño, antes de salir, lo único que tenemos que hacer es encender un poco el tubo del papel de baño y dejar que arda unos segundos, una vez pasados por lo menos 5 segundos encendido, solo tendremos que soplar para apagar el fuego. De inmediato notarás como empiezan a brotar un poco de cenizas en conjunto con una pequeña cantidad de humo que quedará constante. Para que luego empiece que empiece a surgir la magia, deberás mover un poco el tubo del papel de baño encendido en forma circular, de este modo, el humo que genera el tubo del papel de baño, empezará a impregnar todo el interior del baño y lo que pasará a continuación es increíble. Como por arte de magia, todo olor y todo aroma que no quieras que esté en el baño, desaparecerá en poco menos de 5 segundos. Y nadie notará que estuviste dentro del baño sin importar que tanto aroma quede dentro del mismo. El humo erradicará todo signo de olor dentro del baño. Esto se debe a que el humo es uno de los principales absorbentes de aromas, no importa que tan mal huela el baño luego de usarlo, al encender un momento el tubo del papel y apagarlo, el humo que empieza a salir, absorberá de inmediato todo olor dentro de tu baño, incluso alguien que entre justo después de ti, no sabrá lo que hiciste ahí dentro. Estoy seguro de que este truco te sacará de muchos apuros y nunca notarán que estuviste haciendo allí. Desde que me enteré de esto, no he vuelto a tirar mis tubos de papel de baño. Este truco también no solo sirve para el baño, sino que se puede utilizar para eliminar cualquier mal olor que no quieras tener en un espacio cerrado. Lo mejor de todo es que el cartón del papel de baño, debido a que el papel suele traer olores aromatizantes que normalmente se quedan impregnados en el tubo del papel de baño. Hace que cuando quemes este tubo de cartón el aroma que saldrá no será un mal olor a humo. Por lo que al quemar precisamente el tubo del papel de baño el humo no tendrá un olor molesto sino que eliminará el mal olor que hayas dejado y lo reemplazará por un buen aroma en menos de 5 segundos.